¿Con quién hablo? Abuelo, no conmigo. ¿Pero por qué me dices así, mi amor? Buenas tardes. Hola, abuelo. Es que... Dime, ¿es que qué? ¿Es que qué? ¿Por qué siempre me tienes que decir con quién hablo? Eso. ¿Qué más te digo? Otro paseo. Bueno, ¿estás contenta en tu paseo? Sí. Ok. ¿Y has hecho alguna exploración o has hecho algún experimento o algo? Sí. Encontramos esas piedras que se llaman captus. ¿Cómo se llaman las piedras? Esas piedras que es como un dibujo. Ok. Es como algo que se enterraron hace rato. Y se... Y se... Queda como dibujado en una piedra. ¿Y cómo se llaman esas piedras? Captus. Ok. ¿Y qué más experimentos has hecho? ¿Y te gustó encontrar esas piedras? Sí, encontré una piedra roja. Ok. Un diente de vaca de leche. Ok. ¿Qué más? Una piedra con algo escrito. ¡Guau! Pero entonces estuviste explorando bastante. Sí, pues ayer y hoy. Ok. ¿Y te parece interesante explorar? Sí, le di comida a los caballos y a las vacas. Ah, ok. Le diste comida a los caballos y a las vacas. Pero, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Explorar o alimentar a los animales? Las dos. ¿Las dos cosas? Ok. Sí. Ok. ¿Y cómo van tus clases, tu baile de ballet? ¿No les has bailado ballet allá en la finca? No. ¿Por qué no les has bailado unos pasos de ballet bien chéveres? Me da pena. ¿Te da pena? No, pero ¿cómo te va a dar pena? ¿Te paras ante cientos de personas a bailar y te da pena? No. No creo. Sí, me da pena. ¿Por qué te da pena? Porque, además ellos ya saben que bailo ballet. Ah, ¿no saben? Ellos ya saben porque mi papá les mostró un video en el Teatro Municipal. Ah, ok. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, ¿y les has hablado en inglés para que no te entiendan? No. ¿No? ¿Pero a ti te gusta hablar más inglés o francés? ¿Inglés? 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 Bueno, francés. Al fin, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál de los dos? Los dos. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Pero cuál hablas mejor, el inglés o el francés? Inglés. Ah, ok. Ok. Bueno. ¿Y tú me quieres mucho? Sí. Sí. Pero yo creo que yo te quiero más a ti. No. ¿Tú me quieres más? Sí. Sí. No. ¿Y te voy a coger a cosquillas cuando te vea? No. Yo te voy a coger a muchos, muchos, muchísimas cosquillas. Ah, yo te cojo entonces a muchos besos. Yo te cojo a mucho ataque de cosquillas. ¿Y no me vas a dar muchos besos? Sí. Ah, ok. Bueno, tírame un besito y te llamo por la noche, ¿vale? Bueno, chao, abuela. Chao, mi amor. Chao.